Bajio TV siempre ofrece el mejor servicio para los espectadores y además los mejores contenidos a su gusto. Por tal motivo el pasado jueves, el talento de Bajio TV junto con un equipo de profesionales disfrutaron de las grabaciones de los nuevos promocionales de reprogramación de canales, con la finalidad de informarle que a partir del 27 de octubre Bajio TV estará disponible en el canal 23.1. Además los contenidos de las estrellas estarán disponibles en el canal 2.1 y del canal 5 en el 5.1. Así que te invitamos a estar al tanto de la programación de Bajio TV para que no te quedes sin señal y puedas disfrutar de los mejores contenidos que traemos para ti con información de Bajio Espectáculos.